Al buscar la realidad Ya verás lo que es soñar Si vas caminando por la oscuridad Y si piensas regresar Ya verás como llegar Cuando siempre dejas huellas al andar Ya verás como golpea el amor Una caricia, una ilusión Ya verás como te causa dolor El silencio y la traición Y volverás A mirar con el paso del tiempo Tu dolor Convertido en amor verdadero Y volverás A escuchar el sonido del viento Sentirás Que la vida está siempre primero Si olvidas de cómo volver a empezar Piensa que tus miedos puedes enfrentar Música Música Ya verás como golpea el amor Música 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 Piensa que tus miedos puedes enfrentar Y volverá, volverá Y volverá, volverá Y volverá Volverá Y volverá Y volverá